Si, en heridas limpias, el parche coloide ayuda a granular. Ya la está quedando bonita, ¿no? Si, por qué no? Si el parche coloide ayuda a granular, si está limpia la herida. Si la herida está sucia, el parche coloide no se utiliza porque colecciona más... Bueno, ¿y el que para la niña o qué? No me sé.